¡Suscríbete! Lo iba a igualar, Lucas Carrizo por la izquierda Al medio con Iván Carabasca Quizás que se remate desde afuera Segundo tanto en el torneo para el volante De tan solo 19 años Le había marcado a Defensa y Justicia En la fecha número 3 Racing, se terminaba la primera parte Y se iba al descanso Con el triunfo parcial Guedes, con Oragos, el cambio para Melillo Y el medio para Facundo Castro Que la empuja, gran momento El goleador de Racing Que venía de convertir en los últimos 4 partidos Tiene 18 años Y nació en San Miguel del Monte No lo podía creer Omar Gómez Y nos vamos a la complementaria Mal rechazo de Carrizo Le queda Nico Oroz, el centro y Castro de cabeza Por arriba de Almazán Doblete para este buen delantero de Racing Sumando su sexto tanto en la competencia Se gustó en la primera el 23 de agosto pasado En la derrota ante Tigre Por 4 a 0, parecido Jonathan Torres de cabeza El 2-3 cuarto en el certamen Para el delantero cervecero Ya le había marcado a Tigre Independiente y defensa Pero Racing conseguiría una nueva diferencia Ampliarla, Pérez Guedes por la derecha Levanta la cabeza y toca el medio con Oroz Segunda conquista del enganche en el torneo Le había marcado a Estudiantes El primero Racing llegaba tras ganarle 3 a 1 a Banfield En su última presentación El quinto para la Academia La recuperación en la mitad de la cancha Para Pierre Sebuen pase para Oroz Se mete al área Levanta Pérez Guedes Cabezazo y gol Delantero de 23 años Nacido en 3 arroyos Estiraba la ventaja Venía de marcar en el triunfo ante el taladro En la última jornada Y sobre el final Marcelo Viedela juega con Leandro Alvarado El centro Tielos con el cabezazo Ganándole a su marca lejos del arquero Venía de igualar 1 a 1 En aquel pendiente frente a Newells El cervecero cosechaba apenas un triunfo en el torneo Y cayó Por 5 a 3 como local Cuando el árbitro Leandro Núñez Marcaba el final Gracias Por tantas emociones Gilme Sierra Gracias